... ...existe un mundo de sombras, un mundo oculto. Esa te podría dar cinco de los grandes a la semana, si la pones en la calle. Un mundo que nadie quiere ver. Anoche trajeron a una niña de 14 años. Llevaba en la ciudad 72 horas, violada, sodomizada... ...ha habido de deseos secretos que engendran pasiones. Si no hubiera estado gozando, ¿por qué no gritó pidiendo socorro? Un mundo en el que todo está permitido. Fue Duke quien te puso a trabajar en las calles y te ha convertido en lo que eres. Duke no me ha convertido en nada. Charles Bronson. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Vamos! Kim Jitte. Prohibido en Occidente. Fumiko es mi hija y aún es muy joven. En Japón es diferente. Una niña como Fumiko-san es muy inocente. Puedo imaginarme lo que siente el padre de un adolescente que de pronto desaparece. Hola, papá. ¿Preferirías que estuviera en la parte de atrás de algún coche? Rita es tu hija, no tu mujer. Cada deseo se convierte en obsesión. De acuerdo, alguien se atrevió a tocar a Rita en el autobús, pero no ocurrió nada y te comportas como si la hubieran violado. Cada obsesión en violencia. Tengo tales deseos de venganza que me corroen las entrañas. Todos tememos al demonio. ¿Qué quiere de mí? Te ganas la vida explotando menores y voy a acabar con tu negocio. Charles Bronson. Se ha hecho justicia. Kings y T. Prohibido en Occidente. Una película presentada por Ítharo Films. Los días son 3,2 días. Los días son 6,4 días. El hemратismo de la luna.